Ovidio Montemayor, aquí tienes unas hojas y una pluma, el reto consiste en esto, te vas a aventar un corrido para el señor José Sosa, José José Con un corrido pendiente que quiere todo Escobedo, acá lo voy a componer para mi amigo Luis que es compositor Que está con el corrido de José José, el príncipe de la canción que falleció una semana Eso es todo Ay mi amigo Don Amado, usted tiene que saber, que yo soy compositor, que ya quiero mi café ¿Lo aceptas el reto? Sí Ahorita voy a regresar y me la vas a cantar Correcto, correcto Y aquí está el testigo Amado López Amado López Amado Firma con su palabra, ¿qué te parece? Bueno, yo regreso en un rato y vamos a ver cómo nos lo compusiste Te lo dejamos a tu libre criterio Aquí siéntate, aquí tienes tu silla, mira Siéntate maestro compositor Siéntate aquí Te vamos a dejar libre para que tu inspiración fluya Tus canciones y tu mente tienen que trabajar con tu sentimiento para que compongas el corrido a José José El príncipe de la canción Pero Amado, no me ayuda usted tantito ¿Pero si lo aceptas el reto? Ven, 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 ven para acá ¿Búntame una lupa de qué lado? Una lupa Por aquí vi que cayó la lupa, mira Acá está la lupa Ah, ok Exactamente De nada A ver, Ovidio Primero contézame aquí ¿Te avientas el reto? ¿Di sí o no? Nada más, sí o no Sí Eso es todo, ya lo dijimos Ahí estamos Ya estoy Bueno, aquí está el reto cumplido Ya la tienes, ¿verdad? Vente para acá, aquí ponte, mira Aquí en esa sombrita Aquí para que te veas bonito Ponte aquí Que te vea la raza Que vea Que cumplesse tu profesión Aquí ponte pues Para que te vean El primer beso Sin miedo Con confianza Amigos, aquí tenemos A Ovidio Montemayor El compositor Cerralbo Ya tenía dos, tres meses Que no venía a este mercado Traemos la novedad Del corrido de José José Lo acabo de componer Apenas hace unos momentos Para que todo escoveo Se dé cuenta Que soy compositor Y aquí el amigo Luis Me hace unas regalías Por ser compositor De los buenos Aquí tenemos los versos De José José A ver De la mera capital Ha quedado don José Sus familiares lo lloran Todos lo fueron a ver En hospital de Miami Donde falleció José Toda la gente asustada Yo no lo entiendo Y por qué Nacido en 48 A ver así empiezale Nació en el 48 El señor José José Así empiezalo Nació en el 48 El príncipe de la canción Pero en el 2019 Se nos fue pa'l panteón Así échale ¿Tiene lo parecido a mi señor? Lo estoy imitando Ah, ¿Ovidio? Sí Sí, estoy imitando a Ovidio ¿No pensé que era Ovidio? Yo pensé que era Oye, yo pensé que era Ovidio No, lo estoy imitando Para un día si se queda mudo Yo le voy a hacer la voz Nacido en 48 El príncipe de la canción Año del 48 El año 48 Nunca se nos va a olvidar En esa fecha, señores José se fue a descansar Ese fue cuando nació Yo sé ¿Cómo entonces? Tú lo vas a acabar de componer Está José, José Príncipe de la canción Dicen que ya se nos fue Que se nos fue pa'l panteón El hospital de Miami A ver, cántala así como te digo A ver Ya lo pasado, pasado Nos dijo José, José Ya lo pasado, pasado Nos dijo José, José Cuando el señor Aguilera Cuando el señor Aguilera Le compuso Le compuso Le compuso esta canción A ver, ¿cómo digo? Ya lo pasado Ya lo pasado, pasado Nos dijo Nos dijo José, José Cuando el señor Aguilera Cuando el señor Aguilera Le compuso esta canción Año del 48 Ha nacido don José Estaba muy chiquitito El príncipe de la canción Todos lo van a saber Cuando nació don José Cuando nació don José Nadie sabía que iba a ser cantante No sabían que era cantante Pero transcurriendo años Pero transcurriendo años Se hizo el príncipe Se hizo el príncipe De la canción Se hizo el príncipe De la canción A ver Se hizo príncipe De la canción A ver, puedes echarle así Se hizo príncipe De la canción Príncipe Príncipe de la canción El señor De don José Se nos ayudó Pa'l panteón Yo no lo entiendo ¿Ese ya me quedó bien? Yo no lo entiendo Porque Andale, andale Ese verso ya lo tengo Pero ahí lo Espérate Ahí lo canté distinto Espérate Ahí lo canté distinto Pero hoy me quedó Se nos casó De a tres veces Perdón Nunca se nos va a olvidar ¿Quién era el príncipe? Porque cantaba bonito Porque cantaba bonito Pero al final La voz se le fue Pero al final La voz se le fue ¿A quién se le fue? A José José Ahí está el corrido El corrido para José De parte de Ovidio Montemayor No, no, no Mira Son cinco versos Son cinco versos Es más Pero paso Yo lo compongo como quiera Lo que quiero es que no perder El que me vas a dar Porque me ayuda para mí No, no, espérate No, es que Mira, espérate A ver, tú dime Es que lo que pasa Es que no encontré El de la fecha Pero estoy equivocado Porque es cuando él nació Pero espérate Oye, el que te cante Me quedó muy bien Eso va Yo lo tengo escrito Pero ya al cantarte Donde me grabaste Este, ya lo cante distinto Y el verso es muy bien Pues yo te dije Grábalo porque Que no se olvide No, no se olvida Ándale Lo bien escrito Nunca se olvida Ok Te ganaste tu dinero No Sí También lo vi Porque eso es representante Eh Eh Sí, déjate Está bien Ya lo guardé Eres el representante Tengo una Llegaron desde Miami Las cenizas Las cenizas de José Oye, pero es que no puedo pasarte Porque lo voy a arreglar mejor A ver, chene Entre los dos Árale Llegaron desde Miami Las cenizas de José Síguele A ver, síguele Pero es que no me las sé Completa No se me ocurrió ahorita Que es el compositor Mira, hay un dibujito José, José No sé Hay que hay un verso No sé Yo le puse ahí No, es que yo todavía No lo compongo Ya tiro Es una cosa Es muy rápida Sí, sí Es algo rápido Mira, mira Ahorita que llegue Déjame ir a escribir otra A ver, tú primero A lo mejor él no la gana Es un concurso Yo ahorita lo regalo Muy bonito Y te lo voy a regalar Bueno, ándale Pero ahorita es una cosa No te vengo Porque fuera El negocio No me tardo No me tardo Maestro 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 No hay problema Ya Compartamos Eso Bueno, entonces Esta es una canción Aquí está Para si la posteridad En un día llega a ser famoso Con esta canción Que los amigos Te regalen tus regalías Se me cayeron los pichos Ahorita te vamos a dar una propina ¿Estamos de acuerdo? Una propina, pero Oye, me grabaste Sí, aquí estaba grabándote Pero si un día llegas a ser famoso Aquí que los amigos Te manden El que la cante Que te manden sus regalías ¿Qué te parece? ¿Cuántas regalías quieres? ¿El 50% o el 20%? Pues no sé Todas las que quiera yo Pero esto Este Oye, este Es como te digo Ahorita voy y lo arreglo Ahorita voy a ver si A ver qué A ver tú Digo, porque uno es vértigo Si antes sí que lo compuse Antes sí que lo compusiste No, ¿sabes por qué lo tengo componiendo? En 5 minutos lo compusiste Por eso ¿Por qué lo tengo componiendo? Porque tú me hiciste el ánimo Ah, bueno No, porque yo no tenía pensado componerlo Ah, bueno Entonces ahí está pues Mira, en ese verso Año del 48 Nunca se nos va a olvidar Ahí nació Nació el príncipe amado No, ya lo tengo Está escrito A ver Pero no está correcto Porque es cuando nació él Ok Porque ya lo tengo yo en la mente Nomás que aquí Año del 48 Nació Ha nacido un gran cantante A ver Así Dile, espérate Año del 48 Fecha Cuando falleció No, no Cuando falleció Cuando nació Espérate Año del 48 Cuando nació Don José Pero nadie imaginaba Pero nadie imaginaba Que iba a ser un gran cantante Ándale A ver, dale Año del 48 Cuando nació Don José Cuando nació Don José Y nadie Se lo imaginaba Nadie Se lo imaginaba Que todo el mundo con él Principio de la canción José, José, José Nomás dos Te sobró uno Sus familiares Lo lloran Todos lo han de saber Ya con esta me despido Ya con esta y me despido Amigos de Nuevo León Ya con esta y me despido Amigos de Nuevo León Aquí termina el corrido Del príncipe de la canción Correcto Te quedó muy bien Te ganaste un gran premio Espérate Te voy a hacer una cosa Mira, yo te lo arreglo mejor Es que es muy rápido ahorita Ya sé Mira, yo no sé Bueno Ahí van buenos versos Pero de ahí te das un Bueno, tú también eres compositor Exacto Pero lo que pasa Lo que pasa es que Esos veces estaban bonitos Lo que pasa es que yo los escribí Yo estoy ciego, Maytón Y ya no miro Y tenía yo eso de la fecha ya Pero yo creo que ahora tenemos ya Pero yo ahorita voy Te lo arreglo, hombre No, así está bien No, y tú le pones Te le pongo la música Ya más te le pongo la música Puedes compositor, Luis Yo también me vacía a ti, Luis Ah, bueno Yo le decía que tú le pusieras al final Ya se lo pusimos Ah, ya se lo pusimos Y quedó bien, güey Eso es todo Y ahora falta la música Ahí estamos, pues Un saludo Para los amigos de YouTube Aquí está también este Carlos Carlos Eres, eres testigo vivo ¿Eres tú, Carlos? De que lo acaba de componer Y también aquí Manuel Manuel Ya tengo la canción A ver Llegaron desde Miami Las cenizas del principón No, pero es lo que no rí Las cenizas del campeón No, pero no Mira, mira Mira, tú, Carlos Mira, yo le digo que ahorita Es que ahorita es muy rápido Eh, tú quieres a Carlos Espérate, espérate Es que la cosa Tú quieres a Carlos Que Carlos Hay un chico Carlos Oye, Carlos Llegaron desde Miami Las cenizas del campeón Te lo voy a regalar Muchos Ah, no Estamos con el príncipe No, ese es el príncipe Ayer estaba el pinche amenaje Ayer vino ¡Epa! El que la termine de componer Se llama su premio Carlos Yo se lo regalo Es que ahorita Es muy pronto Sí, no, no Está muy carregado Sí, sí Sí, sí Mira, Carlos Yo soy buena gente Yo lo compongo Lo que se toma Y se lo regalo Ahí está Bueno Estamos en el proceso Así que pronto Estará este corrido Disponible En todos los mercados De música popular Y amigos Aquí tenemos Avidio Montemayor El compositor de Cerralbo Que acaba ahorita De ser uno El corrido de José José En estos momentos Que lo he compuesto Por el amigo Luis Él me dio el ánimo Porque es compositor Para componer este bonito corrido De José José Que se lo merece Porque fue un buen cantante Y no sé si ha sido Compositor como Delfinao Juan Gabriel Pero Ovidio Montemayor El compositor de Cerralbo Lo va a arreglar este corrido Muy bonito A ver si cae en la radio Escobedo, señores Aquí tengo yo A mi amigo Luis Que también es compositor Yo me metí en unos cinco versos Y lo cante un poco Pero perdónenme Escobedo Porque ahorita es muy pronto Muy rápido La composición, padres Pero al rato Pero al rato se compone Este corrido muy bonito Con todo el talento De Ovidio Montemayor El compositor Bueno, aquí estamos Como testigos A mí también un saludo Un saludo Para todo Escobedo Para todo Escobedo Miami, Florida Y todos los puntos Todos los puntos Este de la América Latina Acá porque él nació En la capital de México Y lo recordamos Aquí en todo En todo el otro lado Y todo México Acá X-Pana De Houston, Texas De Miami, Florida Y puntos intermedios Como McAllen Y todo el planeta Aquí en la capital de México Y todo lo que ustedes Escobedo, Nuevo León Aquí, lógneme a mí Que al rato el corrido Va a salir en la radio Aquí por el amigo Luis Que le pone la música De Ovidio Montemayor El compositor de Saralbo Este, aquí lo tenemos Ahorita en presente Que ya lo grabó en celular Pero el corrido Hay que componerlo mejor Ese corrido Porque yo tengo también Un amigo que es compositor Muchas gracias, amigos Ovidio Montemayor El compositor Correcto Ahí está su contacto, muchacho